El flujo migratorio en San Luis Potosí ha disminuido en un 50%, así lo informó Enrique Malacara Martínez, director del Instituto de Inmigración. El secretario del Instituto de Inmigración y Enlace Internacional, Enrique Malacara Martínez, se pronunció acerca del tema migratorio y los centros de capacitación que se estarían operando en el estado de San Luis Potosí en una entrevista ante medios de comunicación. Eso también es parte de la estrategia federal, hoy la comunicación que se ha tenido con la dependencia encargada del tema de extranjeros están evaluando lugares, nosotros también esperaremos que nos presenten el plan y el programa operativo en tanto se definan estos espacios en donde sea un centro de transferencia, es decir, un punto en donde pasarán un par de noches, un par de días para ser devueltos a sus países de origen y bueno, estaremos atentos en un tema también fundamental que venimos trabajando por las Comisiones Estratales y Nacionales de Derechos Humanos además de sus confinados. ¿Pero si ya está de hecho una certeza? Porque ya ves que hay vecinos que no están muy informados. No, están, yo insisto, la información que nosotros tenemos es que están evaluando las posibles sedes para este centro de transferencia. ¿Pero va a ser algo definitivo? O sea, ¿se va a desarrollar ese centro? A ver, es una propuesta que tiene el gobierno federal para que San Luis Potosí sea uno de los centros de transferencia es decir, para que aquellos migrantes en situación de detención que van a ser repatriados a sus países de origen bueno, se desfoguen los puntos fronterizos para que se concluya el procedimiento administrativo de repatriación. Con información de Eric David, para Noticieros San Luis Potosí, Hugo Blanco.